Pronto, Victoria Oneto. Canal 9. Qué buena mía, bravo. Cada tanto te pego unos mordiscones. Por toda la espalda. A los chicos parecen que les encanta. Preséntamela. ¡Para más! V.H. Fragrances. For him, for her. De Carolina Herrera. Con el tiempo, la piel pierde su volumen, expresión y definición. Eucerin Volume Filler. Con extracto de magnolia, restaura la pérdida de volumen, redefiniendo el contorno facial. Eucerin Volume Filler. Más volumen, más expresión. Solo de Eucerin. Potencia tu cuidado anti-edad diario con el nuevo Volume Filler Serum Concentrado. Cicatricure Gel funciona en todos los casos. Todas las cicatrices por quemaduras mejoran visiblemente con Cicatricure Gel. Mirá este caso. Estaba en casa preparando el mate con unos amigos y me volqué agua hirviendo en toda la mano. Fue una cicatriz enorme. Usé Cicatricure Gel durante 8 semanas y fueron evaluando los resultados. La primera semana la piel estaba mucho mejor. Sobre todo el color se había emparejado. Yo la veo mucho más chica. Mirá. Me regeneró toda la piel. El poder de regeneración de Cicatricure Gel también funciona en tu caso. Comprobalo. Cicatricure Gel. Ciencia que regenera tu piel. Ahora en Personal compra un Moto G tercera generación liberado o un Alcatel Idol 3 liberado en 12 cuotas sin interés y te regalamos 3.000 pesos en recargas por un año. Personal. Uy, perdón. Pará, si ustedes también hacen lo mismo. ¿O no? Nada, que va. Yo hago cucharita. Uy. Estás con gusto, estás con color, estás con gracia, estás con onda. ¿Qué hacemos? Yo voy a hacer cucharita. ¿Penís? Hacé cucharita con ser y disfruta de cuidarte con toda la cremosidad. Riquísimos trozos de fruta y menos de 99 calorías. Hacé cucharita con ser. Hacé cucharita con ser y disfruta de cuidarte con toda la cremosidad. Hacé cucharita con ser y disfruta de cuidarte con toda la cremosidad. Hacé cucharita con ser y disfruta de cuidarte con toda la cremosidad. Dormí sin preocupaciones con la nueva Always Nocturna. Suave como algodón. Su centro elevado se ajusta perfectamente para hasta 0% accidentes. Comenzá tu día sin que nada te detenga. Proala. Seca, fresca, protegida. Always. Vos ya sabés que si te deshidratás no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacua es una buena idea. Toma Bonacua, una buena idea. Mi primer viaje solo. Mi primera carrera. Mi primer día de grande. Mi primer desafío. Mi primer gran amor Telekino 3.500.000 pesos Más un auto Un viaje Y con tu número de cartón Cinco motos Y si esta semana te toca a vos Telekino, Telekino, Telekino Pelo seco, un desierto Lleno de frizz El nuevo Pantene Expert Hydra Intensify Es un oasis La hidratación más poderosa de Pantene Su fórmula provitaminas Deja el pelo más suave y más brillante Frizz de Silebasta Nuevo Pantene Expert Hydra Intensify Un oasis de hidratación Que los signos de la edad no se acentúen en tu piel Lift Active Supreme de Vichy El primer efecto lifting continuo De la mañana a la noche la piel se mantiene suave y firme En un mes, arrugas visiblemente corregidas Descubrí el nuevo serum 10 Supreme Regeneración acelerada de la piel Lift Active Supreme El dúo para una corrección antiarrugas y firmeza Vichy Cómo preparar un gancia con pomelo Rompemos el hielo Calzamos el masacote Y vertimos gancia para que el hielo ceda Pomeleamos y revolvemos con el dedo Gancia más pomelo más hielo Simple y refrescante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!